Vivo por ella sin saber, si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da, toda su fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, no me caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invito A tocar la sabecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da, todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da, fuerza, valor y libertad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella yo también Como brilla fuerte y llanto Vivo por ella, escúchame Y ella canta en mi garganta Mis penas Más negras Me encantó Me encantó Vivo por ella que me da, fuerza, valor y no me da Vivo por ella que me da, fuerza, valor y no me da Dentro de mí, la vida la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí En un palco con tránsula Vivo por ella que me da, fuerza, valor y no me da Vivo por ella que me da, fuerza, valor y no me da No siempre la salida, porque la música es así Vivo por ella que me da, fuerza, valor y no me da Vivo por ella que me da, fuerza, dulce, amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Ella se llama Música Ella se llama Música Por ella también Yo vivo por él Yo vivo en él Suave, suave, suave Va a ser la primera vez que la canto Uy, quieto, tiempo sin cantar ese tema Un salsero cantando ópera Vale, voy a hacer a mí, a mi gente